En el Valle del Cauca van cientos de campesinos afectados por la ola invernal. Muchos de ellos se han quedado sin hogar, sin sus cultivos y sin su forma de sustento. Es por eso que diferentes grupos juveniles en la ciudad han iniciado con campañas para recoger ayudas para estas personas. Desde la Fundación Chicova nos cuentan de esta iniciativa y por qué es tan importante ayudar a los damnificados. Los damnificados cada día aumentan las cifras en la región. Tuluá y la zona rural de Bugalagrande son los más damnificados en esta zona del centro y norte del Valle. Es por eso que el grupo de jóvenes ha iniciado con la recolección de ayudas para los afectados por la ola invernal. Como Fundación Cultural, nosotros dentro de los espacios que creamos aquí con los jóvenes de arte, cultura y deporte, bien es cierto que aunque ellos puedan venir y practicar, aprender una disciplina, les queda mucho tiempo libre. Entonces dentro de su proceso de formación artístico, multidisciplinario, con deporte, con arte, con cultura, tratamos de que también esas capacidades asiológicas y de compartir con el individuo, pues las tengan muy en cuenta. Por eso se les inculca mucho esa necesidad de apoyar al semejante. Y desde allí la Fundación Cultural Chicova, saliéndonos de esa faceta deportista, no creyendo que somos de alto rendimiento, sino pasando más al ser, nos vinculamos siempre en esos tiempos que nos quedan fuera de lo que es el entrenamiento a aprovechar también diferentes actividades sociales. Por eso, específicamente, una vez más nos estamos vinculando a la actividad que hoy en día necesitan nuestros compañeros tulueños en la zona rural, porque pues este invierno está causando unos grandes desastres, entonces estamos recibiendo ayudas. Esta campaña solidaria será el 16 y 17 de marzo. Cualquier donación es indispensable para ayudar a los cientos de campesinos que están siendo afectados por la ola invernal en las últimas semanas. Pueden ser cobijas, utensilios de cocina, mercado y demás que les pueda servir ropa también. Bien, esto lo estamos haciendo en conjunto con el Movimiento Cítulo A. Lo que hace la Fundación Chicova es recolectar todas las donaciones aquí en este espacio donde estamos. Y el Movimiento Cítulo A ya tiene detectadas las familias, las tiene identificadas y van a hacer la valoración de los que más lo necesiten. Entregamos las ayudas y ellos van y las llevan a las personas que están caracterizadas. La invitación es para que por favor ustedes nos puedan ayudar y traigan sus donaciones aquí en Fundación Cultural Chicova. Estamos desde las 7 de la noche hasta las 10 y vamos a estar con esta actividad. Como es una actividad relámpago lo vamos a hacer hasta el día martes, además de estar miércoles. Así que por favor no lo duden. Hay otras entidades que también lo están haciendo. Así que con la que a ustedes les quede más cerca, bien pueda y participen por favor porque lo están necesitando. Los de la vereda La Cristalina, los de San Rafael, Ceilán, muchísimas, muchísimas que ahora se me escapan. Pero si ustedes han visto las imágenes en las redes sociales ha sido un desastre que ellos necesitan de nuestra ayuda. Cobijas, colchonetas, alimentos no perecederos, ropa en buen estado pueden ser donados por los tulleños para los campesinos. Las ayudas se reciben en la caseta del barrio Rubén Cruz Vélez. Fundación Cultural Chicova le hace la invitación para que puedan traer las ayudas a las personas que lo están necesitando. Así que por favor no se demoren. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.